Música Esta vez en una edición que cuatriplica el impacto que venía teniendo en años anteriores Perfecto Perdón, perdón, perdón Ahora, ahora Invertí, invertí Sí, ¿qué son? Ahora hago yo, ahora hago yo Ahora hago yo Tomá, tomá No, 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 hacele buena nota Tomá, sacá foto de última No, no, le vamos a hacer la nota ¿Le puedo hacer la nota yo? Y claro, luego está en el consejo Dale, dale No, yo te pregunto a la bancatela, como vos haces Yo pregunto igual, mala pregunta No, yo pregunto A ver Bueno Matías, ¿cómo viste la organización, todo el proceso de organización De esta nueva semana del emprendedor en la ciudad de Rosario? Mirá, sin duda ya hace tres años que se está organizando la semana del emprendedor Y la verdad que siempre, todos los años es superadora Es superadora desde no solamente las actividades Sino más bien, que es lo más importante Es sumar organizaciones nuevas Sumar organizaciones que, digamos No tienen a lo mejor un marco civil, digamos Un marco jurídico particular Pero sí sumando a gente del sector privado Digamos que suma actividades, que suma capacitaciones Obviamente Rosario es un nodo emprendedor muy grande En la provincia de Santa Fe directamente Y no sé si del país también, es uno de los más grandes Es muy fuerte y muy rico en muchas organizaciones y actividades que se están haciendo Yo creo que, digamos, la municipalidad de Rosario Me parece que articular todo esto es clave En potenciar todo, digamos, el ecosistema Porque sin duda, o sea No solamente es articular, sino es organizar un poco todo eso Entonces es muy, muy, muy bueno y muy rico En todo lo que está aportando eso Matías, contaros un poco cómo participan De qué forma participan los medios de comunicación Ustedes son pioneros en las cuestiones ligadas al emprendedorismo en la ciudad ¿Cómo se sienten en la realidad de hoy del emprendedorismo en la ciudad? ¿Y cuál es el aporte que hacen ustedes de los medios de comunicación A esta nueva Semana del Emprendedor? Mirá, yo lo veo más como persona Lo veo más como que permanentemente estamos aprendiendo Permanentemente estamos sumando y viendo cosas que nacen Y que es hermoso, digamos, ver cosas Organizaciones o grupos que están creciendo, naciendo Y también desde esta oportunidad que da la Municipalidad de Rosario Apalancando sus propios proyectos Para dar el doble Para darle el doble de oportunidades Que desde otra manera, desde otro lugar Quizás fuese un poco más complicada No imposibles, pero sí un poco más complejas Entonces creo que hay como una Y de vuelta, como un feedback permanente Con la Municipalidad Que enriquece tanto a la ciudad de Rosario Como también enriquece a las Digamos, las organizaciones puntuales Y todo eso Lo que tiene que ver con los medios de comunicación Bueno, obviamente son herramientas Para transmitir un poco toda la información Y todas las cosas que están haciendo Ahora bien Los medios también se nutren Los medios también aprenden Los medios también, digamos, suman Estas herramientas y esta difusión Como para hacer crecer un poco más Digamos, todo el ecosistema Que es genial, es genial, sin duda No hay ni otra palabra Bueno, para terminar con la entrevista Matías Te queremos preguntar Y que queremos que nos cuentes un poco Bueno, ¿de qué forma va a participar Nodocio? Es la organización de algunas actividades Que hemos visto en la agenda Por un lado, no hace 5 años Ya que estamos, digamos, online Que estamos generando contenido Pero creo que la oportunidad Que nos da la Municipalidad de Rosario A ver, nosotros nos estamos largando ahora Con un proyecto de capacitación offline Digamos, de capacitación Lo que siempre quisimos hacer Ahora bien A través de la Municipalidad de Rosario Apalancar este proyecto Es buenísimo Porque nos facilita un montón de cosas Que tuvimos que haber resuelto de otra manera Que no es más simple Entonces, digamos Apostar a esto Y decir, bueno Tenemos una oportunidad para sumar Digamos, es genial Nosotros vamos a hacer una capacitación De 4 voladores Que van a hablar sobre puntos muy concretos Sobre la, digamos Las necesidades que tiene el emprendedor Hoy en día Que tiene que ver con la pasión Con los miedos Por otro lado Con la imagen Con la difusión de sí mismo Marketing y ventas Y otro con, bueno Conocer un poco Las herramientas de financiamiento Que tiene para el emprendedor Para hacer crecer su negocio Esta apuesta y esta ayuda Que tenemos también De la Municipalidad Está buenísima Porque hace de que El día de mañana Podamos replicar un proyecto Muchísimo más grande también Por cuenta propia Y apostar nuevamente El año que viene En la Semana del Emprendedor Excelente Gracias Matías Hasta siempre Bueno, muchas gracias Nos vemos en la Semana del Emprendedor Nos vemos en la Semana del Emprendedor Nos vemos en la Semana del Emprendedor